Le dimos como dos vueltas todavía a la ciudad, a los pueblos, para llegar como el día 9 o 10 de enero del 91 y hubo un mitin aquí en el Zócalo, se llenó la plaza, lo de siempre, la solidaridad del pueblo de la Ciudad de México y por donde pasábamos, caminamos 25, 30 kilómetros diarios y acampábamos y nos daban refugio en escuelas, en templos para dormir y comida. Y habló doña Rosario, un discurso buenísimo, por ahí debe estar, le decía a Salinas, pequeño faraón, y ella me puso la banda cuando presidente legítimo. Y además ella estuvo hasta el final cuando estuvimos protestando por el fraude del 2006. Sí, hay una foto también, esa, una gran, 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 gran señora, por ella se salvaron y también muchos que los tenían encarcelados, y ella y otras mujeres también, Eureka.